Sigan los problemas y es que la compañía Boeing sigue en el centro de un intenso escrutinio. Nuevos datos del informe realizado por la Administración Federal de Aviación arrojan serias fallas durante el proceso de fabricación de los aviones, así como en uno de sus principales proveedores. Solange Sosa nos amplía. Son nuevos los detalles de la auditoría realizada por la Administración Federal de Aviación, publicados por el New York Times, y que Noticias Telemundo no ha comprobado de manera independiente. Durante seis semanas, auditores federales realizaron un total de 89 pruebas, de las cuales Boeing pasó 56 y falló 33 de ellas durante los procesos de fabricación de sus aviones. El informe menciona que la Agencia Federal también realizó 13 pruebas a Spirit Air Systems, que fabrica la carrocería del 737 MAX, de las cuales siete resultaron en calificaciones reprobatorias. Las autoridades le han dado 90 días a la compañía para corregir los problemas de calidad de sus aeronaves. Los detalles del informe salen a la luz en momentos en los que se conoce la muerte de John Barnett, de 62 años, excedente de calidad de Boeing, y quien planteó preocupaciones sobre el control de calidad y la seguridad de la producción de aviones. Barnett estuvo en la compañía durante 32 años y fue encontrado muerto a causa de una herida antiinfligida, un suceso que la policía está investigando. Entre tanto, nuevos incidentes han involucrado aviones de Boeing. En el más reciente es el vuelo operado por Latham, en el que los pasajeros vivieron momentos de terror. Iba de Australia a Nueva Zelanda y la aeronave descendió rápidamente, dejando a 50 pasajeros heridos. Este pasajero cuenta que hubo una fuerte sacudida que lo despertó. Dice que de repente vio al hombre que estaba sentado a su lado con su espalda en el techo y luego cómo se estrelló contra el piso. La aeronave dijo que se encuentra investigando lo ocurrido. Recordemos que esta auditoría se inició luego de que un panel de la puerta explotara en un avión modelo 737 MAX 9 durante un vuelo de Alaska Airlines a principios del mes de enero. Desde entonces, Boeing ha sido objetivo de intensas críticas e indignación por sus prácticas de control de calidad. Octavio, qué momentos tan difíciles. Mucho miedo. Es que estas imágenes se han vuelto cada vez más común. Parece que hay que esperar qué pasa con estos 90 días que le dieron. Efectivamente. Gracias, Solange. A ti. Bueno, y en otros temas. En Texas, un juez falló a favor de la organización Casa Anunciación, uno de los refugios fronterizos más grandes que había sido demandado por el fiscal general del estado, Ken Paxton. La acción buscaba cerrar Casa Anunciación bajo el argumento de que el albergue facilitaría la entrada ilegal de migrantes. El fallo del juez, además de mantener el refugio abierto temporalmente, evita que entregue la información personal de los migrantes que son alojados en sus instalaciones, como lo exigía el fiscal Paxton en la demanda presentada el mes pasado. Así reaccionó la directiva de la organización. Vamos a esperar a ver qué respuesta el procurador toma a la decisión del juez ahora, pero por momento estamos muy agradecidos, gratificados, que va a poner el proceso en un caril que es más en acuerdo de las reglas de evidencia. Durante los últimos años, grupos de derecha y legisladores republicanos han dirigido sus esfuerzos contra organizaciones no gubernamentales que albergan a migrantes, muchos de ellos solicitantes de asilo, culpándolos de incentivar la inmigración irregular con dinero de los contribuyentes. Continuamos hablando de inmigración porque en la frontera sur se reportan más cruces de migrantes, también más caídas accidentales entre quienes tratan de saltar el muro fronterizo. Además, decenas de migrantes detenidos son liberados poco después de ser procesados. Francisco Fajardo nos informa. Las alarmas sonaron y como se ve en este video, casi 100 migrantes empezaron a correr en grupo por la canalización entre Tijuana y San Isidro. Eran familias, niños y adultos. Es el mismo sitio donde en 2018 la patrulla fronteriza detonó gas lacrimógeno ante un intento de cruce masivo. En el sector San Diego hemos visto un número un poco más elevado que en meses anteriores. El intento de cruce se dio el domingo. La patrulla fronteriza aseguró que el grupo se entregó inmediatamente y fueron transportados a instalaciones locales para ser procesados. En la canalización cortaron un pedazo, un trozo de este cerco. En autobús tras autobús, cientos de migrantes eran liberados así en las calles de San Diego, California, lugar que se ha convertido ya en uno de los sitios de cruce principales. Según la patrulla fronteriza, los encuentros de migrantes aquí aumentaron un 60% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta joven cruzó apenas ayer. Bueno, cuando yo crucé hubo bebés y personas mayores ya. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Francisco. Y ahora entrando en materia electoral, el presidente Biden y el expresidente Trump podrían ganar hoy las respectivas nominaciones de sus partidos cuando los votantes de Georgia, Mississippi, Washington y Hawaii voten en las primarias y ellos obtengan la cantidad de delegados requerida para lograrlo. Ni Biden ni Trump enfrentan una oposición significativa en esos cuatro estados. El presidente Biden continúa su batalla para convencer a los votantes de que lo respalden y de que está a la altura del cargo, mientras el expresidente Trump seguirá atacando y que sus batallas logran, podrían estallar. Apenas unos días después de instalar su nuevo equipo de liderazgo en el Comité Nacional Republicano, los lugartenientes de Donald Trump han despedido a más de 60 personas en departamentos claves en una medida agresiva que consolida la toma de control por parte del expresidente de la maquinaria política y de la recaudación de fondos del Partido Republicano. Los despidos incluyen personal de alto nivel de los departamentos político, de datos y de comunicaciones dentro de la sede del Comité en Washington, D.C. En el Capitolio, el Congreso avanza con sus planes para obligar a la empresa matriz china de TikTok a vender la popular red social o enfrentar una prohibición. Esto pese a la oposición del expresidente Donald Trump. Alegan que la aplicación representa un riesgo para la seguridad en los Estados Unidos. Se espera que la votación de la Cámara se lleve a cabo mañana y que se apruebe con apoyo bipartidista. El presidente Biden aseguró la semana pasada que firmaría la legislación si llega a su escritorio. El senador Bart Menéndez y su esposa Nadine se declararon no culpables de los nuevos cargos que enfrentan por obstrucción a la justicia. Las diputaciones aparecen en una nueva acusación presentada la semana pasada ante un tribunal federal de Manhattan. Menéndez dijo en corte que esos pagos que recibió fueron para saldar deudas de su esposa. Hace varios días, uno de sus antiguos socios, que también está acusado, se declaró culpable y está cooperando con las autoridades. Si hay un co-conspirador que declara culpable, sugiere que su declaración también va a decir que participó el senador Menéndez en esa conspiración. Él va a decir todo lo que acordó con el senador Menéndez en la participación en los actos criminales. De acuerdo con la acusación, Menéndez y su esposa conspiraron para aceptar regalos de empresarios a cambio de su ayuda e influencia. El juicio está programado para el mes de mayo. El primer ministro de Haití anunció esta madrugada que renunciará al cargo una vez se haya formado un consejo de transición en el país. Su dimisión es una concesión ante la presión internacional que intenta salvar a una nación sobrepasada por pandillas violentas. El primer ministro, Arir Henry, dijo que su gobierno no puede mantenerse insensible ante esta situación y que se retirará de inmediato tras la instauración del consejo. Henry, como sabemos, no ha podido regresar a su país porque la violencia provocó el cierre de sus principales aeropuertos internacionales. Por otro lado, Estados Unidos anunció que destinará 100 millones de dólares para financiar una fuerza multinacional en Haití. Así lo informó el secretario de Estadio, Anthony Blinken, en Jamaica, donde se celebró una reunión que busca una solución a la violencia que desde hace varios días azota al país caribeño. Ayer el gobierno haitiano extendió por tres días más el toque de queda en la capital, Puerto Príncipe. Y vea esto, los cuatro astronautas de la misión Cruz 7 de SpaceX regresaron esta madrugada a la Tierra. En su descenso, la cápsula dragón llamada Endurance alcanzó las 17.500 millas por hora en la órbita. Entró a la atmósfera donde perdió velocidad y luego tuvo un suave amerizaje en el Golfo de México gracias a los cuatro paracaídas en la nave. Cayó frente a las costas Pensacola, en Florida, culminando así una estadía de seis meses y medio en el laboratorio de la Estación Espacial Internacional. La estatua de Kobe Bryant, develada el mes pasado afuera de Crypto Arena, en Los Ángeles, ya se ha convertido en toda una atracción para sus fanáticos. Sin embargo, llueven las críticas en las redes sociales por varios errores gramaticales en la base de mármol grabada en la estatua. Entre ellas, fallos en los nombres de José Calderón y Von Waffer, además de errores en el apartado que hace referencia a las estadísticas del atleta. Los Lakers dijeron que todo esto será corregido muy pronto. ¿Qué le parece?